... Estamos realizando las obras en este momento de ampliación de veredas para que desborden bares y confiterías y en la parte de adentro la construcción de los baños, el refuerzo de la estructura, vienen etapas en las cuales estamos generando la solicitud de financiamiento, necesitamos 80 millones de pesos para poner toda la nave central en condiciones y mejorar todos los puestos. Así que vienen etapas de trabajo fuerte, vamos a trabajar fuertemente del gestionamiento de estos fondos para dejar este mercado como un lugar para concentrar a todos los vecinos y a todos los turistas porque queremos que se constituya también en un centro de gastronomía, de gastronomía jujeña y también en un centro de participación cultural activa. De esta manera potenciar todo este sector del área central que tiene perfiles arquitectónicos de principios del siglo pasado y que también a través de este edificio que es patrimonio arquitectónico poner en valor todo esto que durante tanto tiempo hemos dejado caer y que tenemos la obligación de ponerlo en condiciones.